¿Qué es el Estado de la Comunidad? Y que hacen crecer las instituciones, renuevan su infraestructura, generan nuevas actividades, bueno, todo eso tiene un impacto significativo en la calidad de vida de nuestra comunidad. Así que es, la verdad que es una jornada muy gratificante que pudimos compartir con las instituciones de Morón.